hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien hoy por acá vamos a hacer un proceso muy 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 interesante para que nuestras semillas puedan germinar mucho mejor y pues se desarrollen mucho más en nuestra etapa inicial del cultivo que es la siembra entonces sin más vamos a ver bueno este proceso que vamos a realizar ahora se llama empanizado de semillas cierto la idea es recubrir esto pues las semillas que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar maíz recubrirlas con una dosis pues de minerales y energía y muchas cosas pues que le van a servir para cuando ella esté en su etapa de germinación ella pueda coger impulso mucho más rápido cierto entonces qué vamos a hacer vamos a mezclar ceniza con melaza y un poquito de azufre como para adherirle a la semilla y que ella pues tenga su reserva adicional pues a la reserva natural que ella tiene como semilla adicionarle algo extra para que ella pues tenga su sus nutrientes ahí de una apenas germine bueno esto realmente pues lo hacen también con harina de rocas pero yo decidí hacerlo pues con ceniza porque también pues obviamente se puede y la ceniza pues también nos aporta muchas cosas adicional le vamos a echar un poquito de este azufre no demasiado tampoco vamos a echar un poquitico ahí que la sufre también es bueno buena fuente de mineral y también pues no sirve como fungicida y muchas cosas entonces lo revolvemos bien esto tiene que estar seco lo revolvemos bien ojalá pues si es posible retirar todas estas impurezas que tiene la ceniza porque pues nos va a complicar la cosa mejor dicho si si no la retiramos pues no la puede retirar antes pero bueno vamos a ver trabajar con esto así el otro material pues que vamos a necesitar es la 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 melaza y que vamos a hacer esta melaza pues yo ya la diluí cierto le eche un poquito de agua y como pueden ver de todas maneras no quedó muy aguada ella tiene que quedar un poquito espesa para que para que pues las semillas puedan pegarse un poquito la ceniza entonces esto es todo lo que vamos a necesitar es un proceso muy sencillo lo que vamos a hacer es coger digamos acá tengo la semilla de maíz esto se puede hacer con todo tipo de semillas excepto pues unas que son muy pequeñitas como por decir el por dar un ejemplo pues lo que es la zanahoria pero es fácil no meterlas ahí digamos que ya están ahí y luego pasarlas acá voy a echar varias cierto voy a echar bastantes y luego las paso aquí ya las empanizo bien es les colocó buena buena cenizita y luego de que tenga buena ceniza ya la podemos dejar así ya podemos ya la podemos sembrar así o podemos también guardarla por algún tiempo y ya hay nuestra semilla va a tener una reserva mucho más grande de nutrientes para cuando ya brote después del proceso de apanizado y luego les muestro cómo queda el resultado listo no puedo grabar puesto el proceso porque no tengo tripié en el momento pero más adelante que también podemos hacer de nuevo el vídeo y mostrarles todo el proceso completo simplemente es mojar esto aquí con la con la melaza y apanizar aquí como apanando un pollo mejor dicho entonces voy a pausar y ya regreso bueno muchachos ya hicimos el proceso aquí quedaron pues ya bien empanizadas las las semillas ahora pues ya lo que sigue sería secar o si secarlas y guardar o sembrar directamente eso pues tampoco la vamos a dejar secar mucho porque pues se pueden estar resquejando pues la ceniza por encima y se nos va nos va a retirar pues en la paniza o entonces sin ser simplemente nosotros para secarlas llevamos colocamos un costalito al sol oa la sombra también puede ser y vaciamos vaciamos incluso nos va a quedar mucho mejor para recoger ya las semillas después aquí ya vemos que ya todo esto por ejemplo si vemos aquí está quedó muy muy empanizada y vamos a mirar habían eran dos cierto entonces ya esto es todo aquí así queda aquí hay otras dos esta quedó perfecta muchas quedaron sin 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 mucho recubrimiento sin embargo ahí tienen un poquito pero bueno esa es la idea de que a lo menos la mayoría quede bien empanizada como estas vea quedaron excelente y ya sería así no sembrar y esto va a hacer que nuestros cultivos arranquen de una manera muy muy impresionantemente bien y que tengamos obviamente un cultivo muy sano porque obviamente la nutrición de la nutrición depende de la sanidad de nuestro cultivo la invitación muchachos a que cambiemos nuestro modo de ver la agricultura de que no sigamos envenenando en la tierra en la vida los suelos a nosotros mismos porque nosotros mismos no somos los que nos consumimos esos productos envenenados y y bueno pues ya ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno consume veneno bueno si les gustó este tipo de vídeos por favor suscríbanse denle like compartan y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao y